Continuamos con charlas de café y ahora vamos a hablar un poco del patrimonio cultural histórico que tiene nuestra ciudad, en este caso con un personaje emblemático como lo es Juan Bautista Istilard. Y para esto tenemos aquí junto a nosotros a una persona que se ha dedicado a estudiar sus pasos por la ciudad, más allá de su rol como empresario industrial, ha sido una persona que ha sembrado la semilla de la filantropía y la solidaridad de nuestra ciudad. Estamos hablando de Juan Moisi, él es técnico en emprendimientos turísticos y en 2015 publicó el libro Tras los pasos de Istilard. Y hoy vamos a desandar un poquito este camino, junto a él que hace muy poquito se ha actualizado, se ha llorrado a uno la virtualidad, ¿verdad? ¿Cómo está Juan? Bueno, Carla, sí, muchas gracias. Como siempre, esta nota, como otras que hemos hecho siempre, teniendo en cuenta el laburo que he estado haciendo, así que en primera muy agradecido. Sí, yo la verdad que cuando empecé este proyecto hace ya casi 10 años atrás, nunca imaginé que iba a tener la repercusión que iba a tener. La verdad es que Istilard es, te diría, la historia de Tres Arroyos. Entonces, cuando uno nombra Istilard, remueve muchas cosas en el Tres Arroyenses, sobre todo en la gente que es bastante más grande que nosotros. Hay gente que tiene recuerdos de la fábrica, hay gente que tiene recuerdos de cosas que tienen que ver con Istilard. Entonces, cuando uno remueve toda esa memoria, se van generando muchas cosas. Entonces, bueno, yo, por mi formación, yo soy técnico en empeñamientos turísticos, que es una carrera que se dictó acá en Tres Arroyos, en el Cresta. Más allá también de mi parte laboral, digamos, en la detección del turismo hace ya bastantes años, tenía ganas de poder aportar algo relacionado a esta historia. Yo no me considero un escritor como otros tantos, más allá de que ahora esta situación se haya dado, sino que más bien me considero, sí, como mi fuerte de lo que es armar circuitos turísticos, de lo que es contar una historia, cómo se da toda esa narrativa. Entonces, bueno, este libro, puntualmente, surge como un producto de haber generado dos circuitos turísticos, puntualmente para esta época, que ahora vamos a hablar de lo que fue el Mulassi. Plantear dos circuitos turísticos y hacer toda esa narrativa a través del libro, que creo que es un producto lindo, cuando está terminado es también una emoción muy grande, porque haber generado un producto así, la verdad que no me la... Y que quede para la posteridad, ¿no? Porque más allá de que vos pudiste difundir este trabajo que hiciste para el libro en un montón de situaciones y en un montón de charlas, es algo que, bueno, de alguna manera, te, digamos, te atraviesa más allá de la existencia. Sí, sí, totalmente. Lo va a trascender, eso, muy bien. Totalmente, no, no, totalmente. Y ya te digo, si me pone a la charla de un montón de gente que se dedica a esto muchísimo, bueno, para mí es un honor, siempre lo he dicho desde ese lado. Entonces, bueno, generar estos dos circuitos turísticos, pasarlos al formato escrito de un libro, ya te digo, lo hice, sin medir nada, ni siquiera una parte económica, solamente quería hacerlo y que si algo me ha enseñado esta historia de Juan Bautista y Stilar, es que las cosas tienen que hacerse, las cosas tienen que quedar, tiene que haber un mensaje para la gente que viene detrás nuestro. Entonces, bueno, me parecía muy... una bandera muy linda de llevar y, bueno, hasta este punto hemos llegado. ¿Y cómo fuiste descubriendo? Porque me imagino que, bueno, están, como vos decís, tu formación por un lado, el trabajo que empezaste a hacer desde la dirección de turismo que colaboró con el proyecto, pero ¿qué pasó cuando entraste al territorio y empezaste a desandar los pasos de Stilar? ¿Con qué te encontraste? Bueno, acá hay dos instituciones muy importantes que me ayudaron muchísimo. Una es la dirección de turismo en su momento, cuando estaba Diego Fernández de director, yo era parte de su equipo de trabajo, y otra es la sociedad francesa, la sociedad francesa que es donde estamos ahora en este momento. La elegimos porque, por supuesto, tiene todo que ver. Tal cual. Bueno, ellos me ayudaron mucho en toda esa etapa de creación de este material. Y, bueno, yo empecé toda una etapa de investigación, hay mucho escrito y mucho no escrito, mucho oral. Entonces, en esa narrativa oral hay que hacer los pasos bastante rápido, porque, lamentablemente, hay gente que se nos va de este plano. Entonces, bueno, hay que ir rápido para investigar y tomar registro. Y, bueno, eso llevó a juntar mucho material. Hay gente que es biógrafa, que se ha dedicado a hacer este tipo de laburo. Entonces, bueno, también eso ayudó mucho. Y, bueno, tratar de, ya te digo, armar una historia, armar un relato, ir conectando distintos espacios. Y, puntualmente, esto lo que busca es contar la historia de Stilar, pero a través de los lugares que se pueden visitar acá en Tres Arroyos. Eso es lo que apunta el libro. Entonces, ahí va un poco la parte turística. Claro. Entonces, bueno, hay edificios que están, hay algunos que ya, lamentablemente, no. Porque esto también va modificándose año a año. Y, bueno, quedó este documento plasmado. Bien. Bueno, y vamos a empezar ese circuito turístico. Que, bueno, por supuesto, todos pensamos en Stilar y pensamos en la fábrica, ¿no? De hecho, hace muy poco estuvo una muestra fotográfica muy interesante sobre Stilar, que también compartimos en la estación. Y, bueno, ahí uno puede ver ya en imágenes que son totalmente instantáneas lo que es, lo pionero que fue, ¿no? Porque ver esos hombres de traje en esas fábricas y decir, pensar la época en la que estaban y lo que estaban montando. Pero, bueno, más allá de eso, ¿qué más podemos, qué más hizo por la ciudad? Porque digo, del otro lado de la pantalla y yo también leyendo todo lo que vos me enviaste, descubrí un montón de cosas que desconocía. Sí, bueno, hay mucho, mucho para contar. En primera, uno reconoce al Stilar empresario de la fábrica, la fábrica que tiene sus comienzos. Primero, él cuando llega acá a Tres Arroyos, justo hace poquito también tuve una charla con gente de Dolores, porque él primero se radica en Dolores, cerca de la ciudad capital, de Capital Federal. ¿De ciudad desde dónde? Bueno, él nace en una especie de aldea en la región del País Vasco, entre el límite entre España y Francia, que se llama Asparren. Su familia paterna, su apellido Istilar, es de Baja Navarra, o sea que es bien vasco, de la zona vasca. Pero la familia de su mamá vivía en Macallé, que es una aldea ahí muy cerquita, que está más pegadita al sur de Francia. Entonces, cuando esto le pasó a muchos vascos, cuando vienen a la Argentina y a otras partes del mundo, según dónde esté, hoy hay otra tecnología, hay registro civil y otra forma de identificar a las personas. Pero en ese momento quedó como arraigado, un poquito mal dicho, el vasco francés. En realidad es vasco. O es vasco o es francés. O es español. No hay ni a un pie en cada lado. No hay una mezcla. Pero en realidad esa confusión viene también de esos límites mezclados y cómo se registraban las personas en ese momento. Entonces, bueno, él llega acá a Argentina, viene acompañado por un familiar, y acá viene el lazo con otra persona muy importante para Tres Arroyos, que es Félix Mayolas. Félix Mayolas, Molino Mayolas, o más bien Molino Tres Arroyos, el primer molino de acá, la primera fábrica de acá en nuestra región. Comienza ese primer desarrollo, allá donde está la confluencia de los tres arroyos. En realidad esa confluencia está dividida en dos, porque primero se juntan dos y después el último. Y ese brazo es el brazo Mayolas, que es donde estaba el molino. Y Tilar empieza a trabajar ahí. Tenía unos 20 años. Después de trabajar, con sus primeros sueldos se compra una máquina, una trilladora, que es una máquina para trabajar en el campo, y eso le empieza a dar un vínculo con gente del rubro agropecuario, del rubro agrícola más bien. Y entonces, bueno, empieza ahí ya el istilar de la fábrica, digamos. El istilar que empieza a comprar maquinaria, que se pone un taller, que se relaciona con Teófilo Gomila, que no es solamente una calle acá en desarrollo, sino que... Para los milenials. Claro, exacto. Y no tan milenials, ¿no? Porque a veces naturalizamos y no nos ponemos a indagar. Tal cual. Bueno, Gomila viene... Yo soy muy apasionado en la historia, entonces por ahí voy a tratar de ir yendo y viniendo en la historia, como lo voy contando. Pero bueno, Gomila viene de un proceso de cuando se empieza a formar la provincia de Buenos Aires, de algunas batallas que hubo en el centro de la provincia, época de Rosas y toda esa historia. Los Libres del Sur, que ahí el primer periódico que tuvimos acá en Tres Arroyos, más allá de la voz del pueblo. Entonces, bueno, Gomila le dan la función. En ese momento él tenía nexo con Máximo Paz, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los primeros inicios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, además de esa función que él tenía acá en Tres Arroyos, de lo que era el registro de la propiedad, empieza a relacionarse con Istilar a través del campo. Entonces, bueno, Istilar Gomila le da un primer terreno, que es frente a la Plaza San Martín, por calle Lucio de López. Ahí pone su primer taller y, bueno, ahí empieza un poquito toda la historia de la fábrica. Pero Istilar no se quedó con eso, sino que además era una persona que le gustaba mucho leer, una persona que le gustaba mucho acompañar y hacer. Entonces, esa otra parte de Istilar es la que desarrolla, por ejemplo, la Biblioteca Sarmiento, el Hospital Pirovano, la Cooperativa Eléctrica, la Sociedad Francesa, entre otros. ¿Qué idea que colaboró con la previsión, por ejemplo? Con la previsión, bueno, él tiene mucha participación en muchos de estos edificios como secretario, como presidente, como notario, digamos, como socio honorario. Sucede una situación muy particular con el Club Huracán, porque en realidad a la comisión del club no le cede los terrenos en una primera instancia, sino que se los da a préstamo. Él ahí tiraba chatarra y máquinas, este terreno frente a su casa, ¿cierto? Por calle Suipacha. Entonces, bueno, él le decía a la gente del Club Huracán, ustedes vayan haciendo que van bien. Después vemos. Porque él lo que no quería es que la gente del Club Huracán... ...que el charchen, digamos. Entonces, bueno, hay muchas de estas historias para contar. Y la verdad que es una persona que es un... Cuando uno empieza a recorrer su historia, es un libro. Un libro que uno va recorriendo. Y ya te digo, mucho de lo oral también describe mucho su personalidad. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo vos has actualizado este recorrido que venís haciendo para también poder allornarlo a lo digital y que tenga más llegada, pero tengo que ir a unos consejos comerciales. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bien. Bueno, entonces voy a ir a unos consejos comerciales y vamos a seguir hablando con Juan Moisy sobre los pasos de Isla en Tres Arroyos, esta apasionante historia que también nos lleva a desandar la historia de nuestra querida ciudad. Tengo que, bueno, llevar unos consejos comerciales y los invito a que pasen por Nayira, este espacio de bienestar que ha incorporado un montón de cosas nuevas para sumar a nuestros hogares. Bueno, tiene un montón de ingresos muy, muy lindos. Así que ahí los espera la familia de Gaby con cositas para tener bienestar en nuestro día. Regresamos con más charlas de café. Estamos desde la sociedad francesa. Para quienes estén sumando a la pantalla, en este momento estamos hablando con Juan Moisy, él es técnico en emprendimientos turísticos y hace ocho años escribió Tras los pasos de Isla la historia que, bueno, desando un poquito el camino de esta persona emblemática para nuestra ciudad. Y Juan, nos encontramos, en realidad, que no pudimos hacer la nota hace algunas semanas en el MULACI, en el marco de la inauguración precisamente de la muestra de la sociedad francesa, en el marco de Conociendo Colectividades a su vez. Vos preparaste para esa ocasión una charla muy interesante. Y ahí, bueno, presentaste, digamos, como la nueva etapa de este proyecto. Claro, exacto. Bueno, la sociedad francesa, como bien vos decías, me invitó a esa presentación. A quienes, obviamente, lo dije en su momento y aprovecho este espacio. Agradezco muchísimo que siempre me hayan tenido en cuenta para este trabajo. Entonces, bueno, en el marco de esa inauguración lanzamos el formato digital de lo que son estos circuitos. Una página web donde la gente puede recorrer el formato virtual de estos circuitos. El circuito virtual de traspaso distilar. Donde, en su momento, cuando planifiqué el libro y empecé a hacer todo el trabajo de investigación, desarrollé dos circuitos, porque como charlábamos hace un ratito, yo le busqué más bien la parte turística, más allá de la historia que uno está contando. Entonces, algunos espacios, porque la historia es tan amplia, quedaron fuera de esos circuitos. Lo cual no quiere decir que no sean de importancia para la historia. Entonces, cuando ahora recorran, si tienen la posibilidad de entrar al mapa virtual de traspaso distilar. ¿Cómo hace la gente? Bien, la web es mi apellido. Si quieren, después se las paso bien. Cuéntanos acá abajo. Claro, exacto. Ves, moisi.wixsite.com, barra tras distilar. Bueno, ahí está la presentación de lo que fue el libro en su momento. La presentación de los circuitos de los del libro. En su momento hicimos dos visitas guiadas, allá por el año 2014, ya hace un tiempito atrás. Éramos todos un poco más jóvenes. Yo no estaba acá. Y, bueno, y más allá de eso está el circuito virtual. Ahí la gente puede, desde la web o desde un teléfono celular, recorrer el circuito, es un Google Maps. Y, como te decía, están los dos circuitos que están en el libro. Y hay una sección dentro de ese mapa que se llama Por Fuera del Libro. Y Por Fuera del Libro hay un montón de espacios que no entraron en estos circuitos, pero que también cuentan su trascendencia de cómo distilar, ayudó para su formación, para su desarrollo, o simplemente alguna participación que haya tenido en esa historia. Bien, porque más allá de, bueno, de los tres arrollenses, que tenemos todos al guito distilar, nos está viendo mucha gente de la zona, Charla sale en el sueste de la provincia. Y me imagino que a partir de esto que vos estás relatando también, como vos decís, bueno, su paso por Dolores, se puede despertar la curiosidad, ¿no? Porque ahí también confluye el tejido de la provincia, si se quiere. Tal cual, sí, sí. Sí, o sea, estamos hablando del principio del 1900, el auge total del ferrocarril. Un tres arrollos que ya tenía, instilar llega a tres arrollos, con un tres arrollos que tenía unos 10 años, más o menos, para que la gente suba y que lo agarró empezando. Entonces, hay una etapa muy prolífera de la ciudad, de la creación de todas las instituciones que hoy por hoy o han cumplido 100 años o están cumpliendo su primer centenario. Entonces, claro, hay mucha historia que empieza con él. siendo partícipe de una comisión o aportando dinero, que muchas veces se da esa situación. Entonces, bueno, como te decía, hay lugares que están, por favor, el libro que uno los puede recorrer. Y hay otros sitios, porque me ha pasado a través de este libro de recorrer otras ciudades, donde, claro, la cocina, por ejemplo, la cocina económica, lo que era la cocina instilar, que tuvo distintos modelos, a través del tren recorrió el mundo. Entonces, puso el nombre de tres arrollos en un montón de lugares que hoy ni nos podemos imaginar. Claro, claro. Te veía ahí entre uno de los lugares que vos pusiste en el circuito, la sociedad italiana, que hace muy poquito cumplió sus 134 años, que también cuando le tocó su muestra en la sala Jaca, había una foto de lo que fue la inauguración. Y hoy nosotros vemos ese edificio, como lo es el de la sociedad francesa, imponentes, imponentes hoy en día, y hay que hablar de para la época en la que fueron construidos, ¿no? También veía que Iskilar tuvo su participación ahí. Sí, bueno, él, por sus lazos con... En realidad, el libro va contando, además de su participación, su nexo con otras historias. Hay algunas reseñas dentro del libro que tienen que ver con su relación con Gomila, por eso de ahí también la sociedad italiana, su relación con Sebastián Costa, por eso la sociedad italiana. Dentro de la previsión, su relación con Enrique Betolaza, la historia de por qué la calle Betolaza, en realidad toda la calle Lucio B. López, no vamos a tener un spoiler, pero está explicado dentro del libro porque cambia de nombre. Tienen que leerlo. Hay que leerlo. De por qué la calle, en su momento era la calle Julamento, hoy se llama calle Iskilar, que, bueno, creo que es el homenaje como uno de los tantos que se hizo en su momento. Así que, bueno, realmente para mí un orgullo de hecho este documento. Y todas las cosas que ha ido generando a través de los años que, como te decía hace un ratito, la verdad es que no me lo esperaba, no me lo imaginaba. Y ha abierto la puerta a muchas cosas que puedan llegar a venir porque realmente es una persona que se merece muchísimos homenajes y para mí es un honor estar contando esta historia. Sí, y además, ¿sabés qué? Creo que lo que me sucedió a mí personalmente es que nos hace volver al presente y valorar también lo que naturalizamos en el día a día en tres arroyos, que es el trabajo silencioso de tantísimas instituciones y personas que desinteresadamente se comprometen con el crecimiento de la ciudad. Pienso en Coco Validea, con la Comisión Amigos del Hospital, pienso en los cuatro clubes de servicio, pienso en la cantidad de ONG, y que digo, hoy tenemos un montón de Iskilar, si querés, por ahí dando vuelta por la ciudad, que tal vez en 100 años los que vengan lo van a poder dimensionar. A veces tiene que pasar la historia y en perspectiva poder pensar el valor que aportamos. Sí, totalmente. Por ahí hoy no estamos, como decías vos hace un ratito, en la época de la construcción de los grandes edificios, por lo menos para la creación de las instituciones. Pero sí las instituciones son muy importantes para la sociedad, por su interacción, por su participación, por su visión filantrópica, los clubes de servicio, me ha tocado tener relación con algunos. Entonces, bueno, es muy importante, y si uno repasa la historia de Juan Bautista Iskilar, el legado que él deja es ese, es el de la participación, el de la interacción ciudadana, el de estar pensando en qué puedo hacer por el otro, el famoso vivir para servir, creo que apunta un poquito a eso. Entonces, bueno, transmitir ese mensaje más allá de las, mejor dicho, a través de las cosas que él hizo, transmitir ese mensaje. Creo que eso es el resumen de todo esto, digamos. Bien. Bueno, quienes tengan ganas de interiorizarse, por ejemplo, de adquirir el libro, ¿dónde está? Bueno, el libro no quedan muchas más ediciones, porque sí, algunas... Hay que reeditarlo, ¿con quién hablamos? Posiblemente, el otro día después de la charla de Mulassi, alguien me dijo, che, estaría bueno relanzarlo. Bueno, hay que analizarlo. Yo la verdad que cuando... Ese librito que voy a tener en la mano a mí me llevó un año y medio de trabajo intenso. Entonces, bueno, atrás de eso hay mucho trabajo. Pero bueno, está esa posibilidad y si no, hoy también con las nuevas tecnologías, que creo que eso... A eso apunté el otro día en el Museo Mulassi, también acercar a la gente a esta nueva forma de contar las historias. Así que, bueno, puede que haya otra edición o no, pero si no, en la web que charlábamos recién está todo el material. Bien, perfecto. Bueno, ahí seguramente tienen medios de contacto para poder hablar con vos. Sí, sí, sí. Están en mis redes sociales, en mi correo, así que cualquier duda que tengan me pueden escribir por ahí. Bien, bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno. Ha sido un placer. Bueno, igualmente, muchas gracias. Tarde, pero seguro llegamos a la nota que nos debimos. No, bueno, la historia no tiene tiempo, así que siempre hay lugar para contar. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que gran historia que teníamos ganas de tener en charlas de café. Esperamos que la hayan disfrutado. Como nosotros todavía tenemos más por compartir, así que vamos a unos consejos comerciales. Qué frío que está haciendo. Estoy contando los días para que llegue la primavera, pero me falta todavía. Y lo que los invito a hacer, si los sufren tanto como yo, es que pasen por Suéteres Verona, que tiene un montón de tejidos hermosos, cancheros, y además accesorios para abriar todo el cuerpo, pero con onda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!